Vivir con depresión puede ser un desafío abrumador, una batalla interna que afecta no solamente tu estado de ánimo, sino también tu perspectiva de la vida, tu capacidad para encontrar significado a tu vida en medio de la oscuridad. En estos momentos difíciles la Biblia es una fuente de consuelo, inspiración y esperanza. Desde una perspectiva bíblica podrás encontrar palabras que te recordarán la soberanía, el amor y la compasión de Dios incluso en medio de la depresión. Uno de los versículos que resuena poderosamente en esta situación es Deuteronomio capítulo 31 versículo 8 que dice, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Este versículo te recuerda que Dios estará siempre presente en tu vida, incluso en los momentos más oscuros. Su promesa de no abandonar a sus hijos es un ancla de esperanza en medio de la tormenta de la depresión. Saber que no estás solo en tu lucha y que Dios está contigo, le brindará consuelo y alivio a tu afligido corazón. Otro pasaje relevante se encuentra en Salmos capítulo 42 versículo 11 donde el salmista se dirige a su propio ser con estas palabras. Aquí vemos al salmista confrontando su propia tristeza y desánimo, pero también eligiendo centrarse en Dios como fuente de esperanza y salvación. Este pasaje nos recuerda que, a pesar de la tristeza que sentimos, podemos encontrar fortaleza al confiar en Dios y esperar en su poder transformador. En momentos de oscuridad, la carta a los filipenses también ofrece una visión alentadora. En Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 7, el apóstol Pablo nos exhorta Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí, Dios a través de Pablo, te guía a llevar tus preocupaciones y ansiedades a Dios en oración confiando en su cuidado y experimentando la paz que sólo Él puede proporcionar. Esta promesa de paz es un bálsamo sanador para todos aquellos que luchan con la depresión. Finalmente, en Romanos capítulo 8, versos 38 y 39, Pablo declara Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta afirmación es un recordatorio poderoso de que nada puede separarnos del amor de Dios. Aunque la depresión pueda hacernos sentir distantes de Dios o incapaces de experimentar su amor, Dios nos asegura que su amor es constante, inquebrantable e incondicional. En momentos de depresión, es crucial recordar que buscar apoyo profesional y hablar abiertamente con amigos y seres queridos también es esencial. La depresión es una lucha que no deberías enfrentar en solitario. La oración, la lectura de la Biblia, la búsqueda de comunidad pueden ser herramientas valiosas en el proceso de sanidad. Definitivamente, Dios a través de las Escrituras te invita a confiar en la promesa de su presencia constante y su amor incondicional, incluso en medio de la depresión. Gracias y paz. Gracias.